Yo quiero que me lleven a Buena Vista 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 Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista A mirar el social club junto a todos sus artistas Por eso yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista El barrio de Buena Vista Ya tiene fama mundial El barrio de Buena Vista Ya tiene fama mundial Pasando Quinta Avenida Allí lo vas a encontrar, te lo digo Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buena Vista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buena Vista Que queda allá en Miramar Cruzando por la autopista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Que me lleven mi negra A Buena Vista Que me lleven a bailar A Buena Vista Te lo digo mamita Cerca en la tropical Te vamos a gozar Vamos a bailar Y que lo gocen en Cuba Y mi gente bonita Vamos a bailar Te vamos a gozar Que lo que quiero es que lo bailen Que lo que quiero es que lo toquen Quiero bailar Quiero gozar Y lo que quiero es que me digas Que te gusta Buenavista Gracias